Cuántas veces me mirabas sin ponerte a pensar Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar Cuántas cosas se nos fueron de las manos y pensar fue sin querer Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer Y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Y esta noche a este trago por ti Esta noche quisiera estuvieras aquí Cuántas veces te besaba y comenzabas a volar Que me dices de esos días no parábamos de amar Cuántas cosas se nos fueron de las manos y pensar fue sin querer Y ese tiempo tan bueno que pasamos que jamás podrá volver Cuántas veces te pedí que te olvidaras de las cosas del ayer Cuántas veces te pediste respetar tu manera de ser Cuántas veces nos hemos sorprendido y otras tantas gritarnos al oído Cuántas veces nos hemos enfrentado y el amor se quedó de lado Y el tiempo pasó y el tiempo pasó y todo cambió Y el tiempo pasó y todo acabó Y dejamos pasar nuestros momentos y cansados no hicimos el intento de salvarlos Y juntos construimos los momentos que día con día vivimos Y fumando aquí muy lejos de ti dando tiempo a que se me cure en la serie He saltado aquí en la estación la añoranza tuya por esta canción Con tanto tiempo desperdiciado Tanto reproche, tanto arrebato Esta noche, solo esta noche Esta noche lo quisiera Brindar por ti Brindar por ti ¡Salud!